Revolucionamos el mercado tradicional como lo es el de las pizzerías en Bolivia, lanzando la primera pizzería online boliviana. Con Pizza Rio escalamos sus operaciones, alcance y posicionamiento apoyados en la tecnología, lanzando un robusto e-commerce que le otorga a nuestro cliente su propio canal de ventas digitales. Nuestro punto de partida fue desarrollar una sólida plataforma con las implementaciones, diseño web intuitivo y personalizado, de fácil acceso, experiencia de compra directa, 100% mobile first, login de usuarios con historial de pedidos, búsquedas dinámicas de productos, opciones de envío y pick-up, alternativas de pago, recompra de pedidos anteriores y extracción de datos en tiempo real. Articulamos una serie de estrategias ejecutando estas acciones. Con la ejecución sinérgica de estos esfuerzos logramos consolidando a Pizza Rio como la primera y única pizzería boliviana en tener su propio e-commerce.